C. Castro, sensaciones después de esta eliminatoria, que ha estado abierta hasta el minuto 79, que encajasteis el 2-0. Sí, ha estado abierta, pero al final, perdón, si nosotros no hacemos daño, pues también las cosas se complican y bueno, y al final ya los últimos 10 minutos han hecho el 2-0 y ya un balón ahora al final ha perdido también una contra 3-0, el Atlético es así, sabemos, parece que tienes el partido controlado y de un momento para otro te gana el partido, fácilmente además, pero bueno, nosotros hicimos lo que pudimos como siempre, trabajamos bien, pero al final perdimos como últimamente está pasando. Mucha posesión sin profundidad, ese ha sido el gran problema, mérito del aletio o de mérito del rollo? Creo que hacemos difícil, muchas veces es difícil sacar el balón desde atrás y lo sacamos bastante bien, pero luego no hemos tenido esa claridad, los controles, arriesgar un poco ahí, hacer más, tenemos que hacer más, porque tanto riesgo para llevar el balón ahí, luego hay que hacer mucho más, en mi opinión. Bueno, fuera de la Copa, pensar en la Liga, hay que sacar el equipo adelante como sea ya. Sí, hay que sacar el equipo adelante, ya nos pasó hace dos años y bueno, y quien no está preparado, pues bueno, quien no puede hacer parte de este equipo, pero yo creo que el grupo es muy bueno y vamos a dar la vuelta, tengo seguridad en todos nosotros y vamos a dar la vuelta como sea, vamos a ganar partidos y tenemos que sacar esto adelante como sea. Muchísimas gracias y suerte, Eze Castro. Nosotros, gracias.